Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente Ejercicio de análisis de regresión mediante Excel Un empresario presta un capital a interés a un colega Los montos a pagar se encuentran relacionados en la siguiente tabla El empresario desea determinar la función que rige su préstamo Primer paso, determinemos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente En este caso, o en este ejercicio en particular, la variable independiente serían los trimestres Y la variable dependiente serían los montos en millones Una vez determinado cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente Procedemos al segundo paso, que es la selección de los datos Seleccionamos los datos teniendo presente que siempre en la primera columna irá la variable independiente Y en nuestra segunda columna, la variable dependiente Nuestro tercer paso es señalar la pestaña insertar Dispersión Y generamos nuestra gráfica En nuestra gráfica podemos virar la nube de puntos Esta nube de puntos puede ser lineal, puede ser exponencial, puede ser logarítmica De ahí depende, digamos, como la selección que nosotros hagamos Vamos a darle clic derecho Agregar línea de tendencia Exponencial, lineal o logarítmica Tenemos esas opciones para trabajar Miremos la exponencial Miremos presentar gráfico en la ecuación Y el R2 Cuando miramos El R2 nos da que es exactamente 1 Como es 1 podemos tener la certeza de que nuestro préstamo se encuentra regido por esta expresión Institución Universitaria CEIPA Educación diferente